Música Che, viste el twitter del otro día, leí uno ahí que decía Ayer vino el vicepresidente de Estados Unidos a la Argentina Hoy, Macri se opera de la rodilla Negame la chupada de pija 3, 2, 1, a ganar Hola a todo el mundo, este es un nuevo video Ay, te escucho rarísimo, malo te escucho, ahí está, ahí se acomodó un poco Ahora sí Sí, explícame por qué Messi está en unión de Santa Fe Bueno, resulta que, viste que me compré la Play 4 Porque es una noticia de público conocimiento Y está la edición de prueba de Pro Evolution Soccer La trial edition Del modo MyClub Sí, ser más internacional, del modo MyClub Y apenas me uno, ya me empezaron a salir jugadores copados Como verás, esto acaba de empezar, tipo, acabo de empezar la liga nueva esta Sí, ahí está tu categoría, mira, 531 Sí, sí, un choto, estoy en la división 9, una cosa así Una mierda, pero me empezó a tocar Cristiano Ronaldo, Messi, Draxler Jugadorazos, imagínate, tengo de arquero un arquero de River Bolonia, Bolonia, Bolonia Y no puedo ni armar una buena defensa porque no, hace muy poco que estoy jugando Pero tengo a los mejores jugadores del mundo Y bueno, es lo que hay Al menos podés hacer goles, seguro te hacen 20 más, pero vos podés hacer alguno Claro, sí, sí, tengo una defensa que es un colador ¿Y cuánto grabaste de la espera acá hasta que encontres a alguien? No sé, mientras tanto te estoy contando lo que pasó No, no, por eso, me parece genial No tiene por qué quedar todo Ahí está, revisando estado de conexión Decime qué encontró Bueno, eso es lo que tenía PES 2017 Que no encontraba rival por ningún lado Y por eso quisieron demostrar en la beta del 2008 Que se consigue el mejor rival Y la verdad que es así, se consigue el mejor rival Y como te decía Dale, dale, disimula mejor, dale, seguí, seguí Como te decía, este es el último partido que voy a jugar Porque ya sale la beta de la demo La demo de 2018 Y una vez que lo jugás, a este no podés volver a jugar Este se siente muy bruto, no tiene animación El otro es como muy, pero muy bueno ¡Es muy buena! Hola Bueno, pero se supone que está todo el primer tiempo No, está, partido especial Prima extra Sí, me daba puntos extra por jugar con este juego Pero si es peor que vos Porque tiene un club parecido al mío Sí, bueno, pero tiene un club parecido al mío Tiene mejores jugadores, una cosa así Brasil es parecido a Unión de Santa Fe Toda la vida Buffón de arquero, cagaste Mirá mi equipo, ¿eh? Sí, o sea, este pibe me... Claro, digo yo, porque mirás El también tiene error Donaldo, Iniesta, Messi, Busquets Dios, a romper el culo Este pibe me va a coger Y dije, esto va a ser mi último partido Y ahí con una estrellita Aubameyang ¿Y ese por qué tiene una estrella? ¿Quién es? Y lo que hizo Pez es sacarlo Tipo, en su mejor momento Está el Aubameyang común Y el Aubameyang en su mejor momento Tipo, cuando la tenía Re grande Entonces... Cuando la tenía grande Ah, es negro, seguramente Ya la tiene re grande Ya nació con... Nació con un buitre de abajo Mirá, mirá Los barredores Son tan necesarios Y ahí arrancó Es la última vez que vas a escuchar a Mariano Cruz En este canal, boludo Porque ahora viene Rodolfo de Paoli Y la puntita de la torre Se te traba la voz cada tanto No sé qué mierda tiene Sí, sí Me hice y me hice Sí, sí Pero es como el culo Quedó arriba Qué camiseta fea que tiene el otro, eh Negro, pantalones azules No, este pibe tiene un costo Un option file Y seguramente en su play se ve más copado Bueno, apenas Y te clavo un gol Me meto un gol Sí, sí Pero cómo podés ver Voloption file desde internet Siendo online el party No, no Él tiene un option file Que en su consola se ve Distinto este equipo Ah Vos lo ves mal A mí me sigo cagando a pelotas, ¿no? Claro Yo lo veo mal en lo que yo ¿Vos por qué elegiste Unión de Santa Fe como equipo base? Porque Dije Capaz que se me O sea Mi Razonamiento Porque si me elijo un equipo de chico Capaz que me tengo Poder Y funciona Que salió de pedo Ahí viene Messi A ver, a ver Se lo empatás Se lo empatás No Y ahora Tampoco Mierda Como cuando Homero A Homero A Luis Pero papá No tienes licencia de conducir aquí Aún así lo intentaré ¡Ay, funcionó! ¡Es un milagro! Es un milagro Bueno, es Corner De taquito De taquito Qué hijo de puta No te deja la repetición Marcó gol de tiro De esquina Un golazo La realidad Bale Bale Broco Me seguía quedando Pelotazo Sí, sí, sí La tenía clara La tenía larga Como el Aubameyang Ese Así de larga La tenía Sí A Buenos Aires No solo tiene largo La rechilla Guiño, guiño Ahí va, ahí va A ver Esquivalo Esquivalo Era por abajo Palacio Concha de tu madre Balón para que vaya Palacio Palacio Señora A ver, a ver, a ver Se lo dio vuelta Se lo dio vuelta Así me gusta Marcó gol tras centro No tenías GPs de nada No habías hecho Ningún punto No, no Habré jugado Diez partidos Como mucho O sea, te lo dejaste ahí Ahí poco antes de conseguirte el 18 Y ya, no lo tocaste más Claro No, no, no Pasa que esto es en la Play 4 En la Play 3 Habré jugado 500 partidos Pasa que No me traslada las cosas de la Play 3 A la Play 4 No los pudiste exportar los datos Porque es bien forra Conami No, no Se lo dejaste Se lo dejaste al negro de pija larga No Casi Pasa el gol La tiene larga La tiene larga No Mira que grande que es Está venosa Es como los cumpleaños Que Esa negro la tiene grande Bueno Hablando de negro que la tiene grande Acá viene de nuevo Acá viene de nuevo Bien, bien, bien No, no No, no, no Muy bien Pero en este juego Tengo que decir algo muy malo que tuvo Es que los centros estaban totalmente chetados Y nunca parchearon eso A tal nivel que Los pibes que ya jugaron hace mucho Que ya la tienen reclara en este juego Se ponen a un jugador que se llama L Touré Que es gigante Mide como 2 metros Y le tiran centros Y ganan el partido solamente porque le tiran centros a ese hijo de puta Hiciste un gol ahí de corner Que en la puta vida haces un gol de corner Cualquiera Claro, no, no Este juego está muy roto En ese sentido ¿Ves? Todo Mira, mira Todo Todos son goles de centro Sí, sí Está muy roto en ese sentido Pero La verdad que dio el pie para un muy buen juego Que es el que se viene Y espero que no lo puchara ni lo arregle Porque voy a matar a alguien La cagada de haber visto la Miniatura del siguiente video Es que sé que este primer tiempo termina así 2 a 2 Así que no hay ningún otro gol Mi puta Que te Hija de mi puta Hija de mi puta Pero bueno Podemos Podés comentar más mierdas que tenga El gameplay este No, no El juego Fue Siempre inferior a FIFA Este juego Pero Este año se viene mucho mejor No sé si habrás visto alguna noticia El último video que vi Aparte del de Los clubes argentinos Y la selección argentina Es El equivalente de Brasil No vi otro video La troleada No hablando de Option File La troleada que les hicieron a los editores ¿Con qué? Anunciaron esta semana Que cambiaron los modelos de camiseta Y no van a servir los Option File Que hicieron hasta ahora Para este juego Que sorete Lo O sea si vos Estabas preparando Tu Option File Para 2018 Cortate la chota Exacto Y bueno Y también se va a cortar el video Aparte de cortarse la chota 54 Chau Justito ahí Chau 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 Bueno Ahora cambiamos al otro Bueno ¿Cómo lo sincronizamos? Sí Volvés a decirme lo mismo Para darle a play Una concha Pero esto también Está de locura 3, 2, 1 A ganar Ahí está Y mirá las estadísticas que tuve No No puedo porque dice Espera un momento Me cago el puto cartelito No, no, pará 64, 63 62, 61 60, 59 Para que sincronizas Eh, eh Ahí te di el pie para sincronizar Qué capo Qué genio Bien, genial Gracias ¿Qué te iba a decir? Todo lo que tengas que decir Sobre este juego Decilo Porque si no va a haber otro video De PES 17 Hay que descargarse acá No, no, no Yo ni lo jugué Yo te cuento No, la verdad Lo único que hice fue Bajar la demo O sea Instalarla en la play 3 Y nunca la ejecute Está yo ocupando espacio No entré nunca, boludo Mirá Mirá Messi de unión Messi de unión Se agarra la cabeza Sí, sí En realidad es de unión Pero esta vez dijo Voy a jugar para unión Porque es un equipo Que ya admiro mucho Y bueno Yo unión Yo unión lo amo Yo unión lo quiero mucho Yo lo hago No me digas Sí Bueno, Pablo Es un vendepatria No me sorprendería Se fue hasta España Para que le estiren las gambas Pendejo de mierda Bueno Pero viene a jugar acá, boludo Por 2.50 O sea Se fue a España solo Porque acá no le quisieron pagar la operación Que exquisito Que es Golazo Pero 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 que Me hizo foul Nunca dejan las repeticiones Son los 2 unos 4 Nunca puedo ver qué pasa Sí Me hizo foul O sea que el árbitro O sea que el árbitro ahora cobra foul Aunque después del gol incluso Porque antes era siempre en el momento En el momento de la falta Era siempre el cobro Sí, sí Viste Mejoró Mejoró desde el PES 11 Qué loco Ese fue el último que jugaste Hijo de puta No, boludo El 16 El MyClub Ah, es verdad Pasa que el 16 lo regalaron Regalaron ese modo Por todas las cagadas Que se habían mandado antes Como para compensar Ese fue el tema No, y además Porque el modo MyClub Les deja guita por otro lado también Porque están los Virgos Que quieren tener a Cristiano Ronaldo Y pagan Y popan Claro Vos tenés que mostrarle Que jugando un ratito Lo conseguiste a él y a Messi Como para que te odien Mirá, gratis Gratis me salió, guacho Free Concha de tu madre Bueno, pero yo compré el juego Para la Play 3 Así que Sí Ya lo habías pagado Igual lo pagué 600 pesos El juego de Play 3 No estaba caro Y al cambio en ese momento ¿Cuántos fueron? ¿40 dólares? No, no sé 30 30 dólares Que estaba a 20 pesos Hablando de eso Hoy le compré una mina 90 dólares ¿Eh? ¿A cuánto? ¿A cuánto desgraciado? 17 con 10 Eh, me parece que está más agriba No, está más cerca de 18 Que de 17 Eh, bueno Joder, señor Max Power Ayudando a la gente No, no, no Este Se lo tuvo que tomar al precio Y después Tracé por otro lado Que se lo compró Sos todo un arbolito Pero Claro La cuestión es que ¿Por qué Brasil está abreviado B.R? ¿Es la específica que le pone él? ¿O qué? No, eso sí lo puso él No sé por qué No es que es Brasil Tampoco El chaval se había puesto Está, está, está No, porque Digo Qué asquerosa abreviación que tiene Es como abreviaban River y Boca antes ¿Te acordás? En el 14 Sí, sí Era B.U. Y R.P.L. Sí, sí, sí Era una garcha Río de la Plata Río ¿Te imaginás? Río Bueno, como ves El partido está re empatado Bestial, ¿eh? Fue un 2 a 2 alucinante Y ahora quedó acá En el medio Sí, sí Se volvió una mierda Entró Caruso a la cancha Y te paró el partido Este, es una garcha Tiene que entrar Scorpion Y sub 0 Sí, sí Eso anima en el partido Dejá de hacer ruido Con el micrófono Mierda No estoy haciendo ruido La concha de tu madre Se escucha Y yo digo ¿Cuál es la mejor forma De meter un gol en este juego? ¿Centro? En un centro Y ahí viene Se hizo un experto cabeceador Mirá, te dieron 200 GP Si El premio Wanda Mira como cabecea El sótano ese pibe Haceme un petete Y cerrá el ojete Yo soy virgen No te creo un sorete El premio cogote Mirá, mirá Mirá el cogote que tengo De tanto cabeceal Mira No, no Cogote Le estaba chupando la pigo Este En Brasil era ¿Te acordás de Cogote? No, era Paraguay Bueno, es lo mismo No es lo mismo Habla el rato Cogote ¿Cómo te gusta, Cogote? Ahí viene Ahí se viene el empate de nuevo Ay, esos pases que le haces al arquero Son de infarto ¿Por qué no le devolvés? ¿No le revolvías a la mierda? No, no, no ¿Era offside? No era offside Uh, ¿penal? ¿Es penal? No lo sé No lo sé porque pasa todo muy rápido Interrumpido No me parás el partido ahora, negro Y yo digo O hace cambios O me laea Porque pasa mucho en este juego Y pierdo todo Pero no Es un cambio Puso al Kun Agüero Digo ¿A quién le quieres ganar poniendo al Kun Agüero? ¿A qué gordo se quiere comer en la cancha, bol? Claro Anda a la cancha, bol Sacó el comehombros Por el comegordas Sí, sí Y ya dije Puso a Kun Agüero No tiene chance de ganarme Si hay una gordo en la tribuna A ver si un chabón se distrae Ahora vos podés poner Higuaín tranquilo Que Ya, ya está No, es que Es como cuando Le ponés dulce a la tostada De los dos lados, bol Claro A destacar ¿Se acabó el partido, che? Sí, gané Iniesta Con asistencia de Vale Mirá, tac Sí, cabeció con Iniesta Todos entros ¿Viste que hubiese la animación de cabezas? Sí Sí, sí, sí El partido del cabezazo Buscamos más gente petera A ver Uy, ayer, bol Ayer fuimos a cenar con varias personas Y una piba cuenta que es sobrina nieta de Carmen Barbieri Yo le digo Yo le digo Es verdad que se acuesta con animales ¿Por qué? Carmen Barbieri se acuesta con los peces Sin duda alguna, Billy Es un asco Ronaldo con asistencia de Saúl Sí, Carlos Saúl Uy, y quedan Bueno, a ver He hecho todo Cuando pongas asistencia de Saúl Pero lo que hizo nadie lo puede negar Bueno, la cosa es que quedan Como dos minutos Así que tenés tiempo para despedirte tranquilamente Porque en total ya no va a pasar nada ¿Sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Porque quise mostrar cuánta guita gané en este partido Porque tenía Te cuento Ese fin de semana que estaba jugando Porque ya no jugo más Había doble de XP por jugar divisiones Yo ya tenía el bono especial de GP No sé cómo se llama la guita acá Ya ni me acuerdo GP, sí Por tener el equipo con 5 estrellas Porque era súper copado Y el bono este por jugar con este forro Que tenía un equipazo Entonces cuando veas la cantidad de guita Que gané Vas a decir Normalmente lo que ganás en un partido Son 3.000 pesos 3.000 GP Bueno Claro, claro Pero de todas formas despedirte Date un saludo Bueno chicos Espero que les haya gustado este vídeo En la próxima nos veremos Con un poco de PES 2018 Sigan viendo Nestoria Sigan dando likes Y sigan suscribiéndose Que esto va para llegar a los 100 Antes del fin de año ¿Me recomendaste Nestoria? Me estás asustando ¿Quién sos? Sí, sí, sí No, no Datos del sistema A ver, a ver, a ver Acá se viene Acá se viene Político de campaña Subieron de nivel La caca no te subió de nivel Ronaldo Y... Ganás 3.000 normalmente Sí, sí, sí Ascendí todo Como siempre 3.000 Por 1, por 2 Por 1, 50 Por 1, 56 14.040 Menem lo hizo Él puede no haber Hecho todo Pero que hizo mucho Nadie puede negarlo Él lo hizo todo Pero que hizo mucho Cuando está Argentina Nadie puede negarlo Y después lo voy a donar Como hicieron los chabones Que fueron en el casamiento de Messi ¿Sabes cuánto recaudaron? Claro, sí ¿Cuánto había sido? 10.000 12.000 12.000 a 50.000 50.000 Eran como... Eran todos asquerosos conchetos Gente rica Que tenía para donar De lo lindo Es gente asquerosamente rica Pero bueno Cosas así Ahora ¿Cuánto se perdió El pelotudo de pica En el casino? ¿200.000? Como una cantidad Sí Qué basura ¿Cómo te das cuenta Que la gente rica da asco? Pero bueno Ahora la Fundación Messi Va a poder tener un... ¿Qué se puede comprar con eso? Nada Un pizarrón para cada aula Y un televisor de la definición Para el aula de maestros Así que... Y un jabón para Karina Un beso chicos Exacto Chao gente Adiós Al aula 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 Al aula